Las importaciones han bajado hasta un 18% y las exportaciones han bajado un 6% durante la crisis sanitaria, una tendencia similar a la de la crisis del 2018, dijo el economista Luis Murillo. Podría decir dos cosas que son importantes. Uno, en este tipo de crisis hay un efecto en relación a la disminución de la balanza comercial, es decir, nuestras importaciones están cayendo más rápido que nuestras exportaciones, aunque el dato completo del año está en el año 2017-2018 y en el año 2019 está de enero a abril. Le voy a decir más o menos el comportamiento que tienen los datos oficiales y posiblemente cómo se esté comportando el primer cuatrimestre del año 2020. A ver, del año 2017 al año 2018, cuando se dio la primera crisis, las importaciones bajaron un 14%, es decir, pasaron de 6.092 millones de dólares a 5.199. Las exportaciones bajaron 1.25%, pasando de 2.548 a 2.516, es decir, bajaron apenas 1.25%. El déficit disminuyó en un 24%, es decir, nosotros compramos mucho menos de lo que nos están comprando el resto del mundo. En crisis, nosotros hemos disminuido los niveles de importaciones en casi un 18% y el nivel de exportaciones han bajado apenas un 6.3%. ¿Qué significa? Significa que prácticamente la crisis del año 2018 y la crisis actual de la pandemia significa un menor déficit de la balanza comercial. El mercado laboral va en descenso, dijo también el economista, a tal punto que nos acercaremos al medio millón de desempleados. El mercado laboral se ha deteriorado porque con esta crisis pasó el nivel de desempleo abierto del 6.3% a casi un 10%. Es decir, en síntesis, las dos crisis no han generado una caída en importaciones y exportaciones más rápido, las importaciones que las exportaciones y un mayor nivel de desempleo. Es decir, esta segunda crisis fácilmente nos va a dejar, en cuanto a desempleo, más de 100.000 personas y si le sumamos las 200, 250.000 personas del periodo anterior, estaríamos llegando a casi medio millón cuando sumamos la primera y la segunda crisis. Para Noticias 12, Castalia Zapata.